Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag con el resumen ya de final de año porque ya esto se está acabando. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag de final de año, no sé exactamente cómo se llama, lo han hecho ya todos mis compañeros y compañeras, y es que el año se está acabando. El año se ha acabado ya. Yo estoy dando ya por finiquitado el año porque, lo he comentado muchas veces, yo en diciembre leo muy poco, así que lo que no lea en noviembre, raro es que vaya a conseguir leerlo en diciembre. Hay muchas fiestas, los niños pasan en casa mucho tiempo, tengo mucho trabajo, entonces al final, en diciembre lo que consigo leer es un libro o dos, así que para mí el año ya está ya que ya está todo el pescado vendido. Así que con este tag de hoy os traigo un poco, un resumen de lo que ha sido esta última parte del año. La primera pregunta es si hay algún libro que tengas empezado y que quieras terminar antes de que termine el año. Ya sabéis que no soy muy de tener varios libros empezados, que soy de tener solamente una lectura, pero como el final de año ya me estaba ahí agobiando, empecé varios libros a la vez y he ido compaginando la lectura de varios libros a la vez. Los he terminado todos menos uno, que es de La fábrica de las sombras, de Ivonne Martín. Es la segunda parte de la saga de los crímenes del faro, que os he recomendado muchas veces porque la primera parte me había gustado mucho. El motivo de que tenga este libro coleando y no ninguno de los otros es que este no me está gustando demasiado. Estoy tardando demasiado en meterme en la historia, estoy tardando demasiado en conectar con la trama y no me está gustando demasiado. Si hay algo que me gustó en el primer libro era la forma en la que estaba escrito, combinando una trama en el pasado con una trama en el presente. Es el mismo esquema que sigue el segundo libro, pero sobre todo la trama en el pasado no me está gustando, no me está enganchando como en el primer libro, que es verdad que la trama del pasado casi me gustó más que el crimen que resolvían en el presente. Así que lo tengo ahí atascado, llevo leído como un 37%, cosa así, lo estoy leyendo en kinder y al final me imagino que me lo terminaré porque al final es un thriller que es muy fácil de leer y con que lo cojas una tarde y te dediques una tarde a él te lo puedes terminar, pero sí que es verdad que además me ha decepcionado un poquito con respecto a lo que fue la primera parte. La siguiente pregunta es, libro que te ha acompañado en el cambio de estación y que te ha ayudado con la transición de una estación a otra. Aquí para mí la respuesta es Bárbara Pink, es obvio, es para mí la reina del otoño, es la que me ayuda siempre con esa transición y no sé qué va a pasar con mi transición cuando no queden más libros de Bárbara Pink que traducir y publicar, pero en fin, de eso ya hablaremos ya en el futuro. Este año le ha tocado el turno a Prudence Yei Yein, que es un libro que me leí hace unas semanas, que os he hablado de él en estas semanas bastante y que la verdad me ha gustado muchísimo. Pero otros dos libros que me han ayudado también con esa transición así al cambio de estación, al frío, al otoño y esas cosas, han sido dos novelas de las que os hablé en el vídeo de tres libros que he leído últimamente y que me han encantado. Que son por un lado 84, Sharing Cross, que me gustó muchísimo. Os voy a dejar el enlace al vídeo por aquí arriba para que lo veáis y que veáis mis impresiones sobre esta novela que me pareció una delicia. Es una novela pistolar, es una recopilación de cartas y es una cosa maravillosa y estupenda para todo aquel que ame la literatura y los buenos libros. Y otro libro que me ayudó con esa transición y que también os he mencionado mucho esta semana, pero es que me ha gustado mucho y se ha ido a lo mejor del año, ha sido Cuando la luna era nuestra de Amarín Maglemor, que es el libro otoñal por excelencia. Tú lo lees y te lo imaginas todo en marrones, naranjas, ocres y en un perpetuo atardecer maravilloso de cielos, eso, anaranjados. Es un libro precioso que trata muchos temas interesantes y muy necesarios y eso, os dejo por ahí el vídeo en el que os hablo de estos tres libros que me han ayudado con la transición y que me han encantado y que probablemente más de uno vaya a estar en las mejores lecturas del año. La siguiente pregunta es si hay algún lanzamiento que te interese especialmente. El lanzamiento que me interesaba especialmente es Ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García y digo que me interesaba porque en cuanto vi que el libro iba a salir me lo compré en preventa. Se lo podía haber pedido a la editorial porque normalmente un briel me mandan las solicitudes que les hago, pero justo el boletín de novedades y para la solicitud y tal me llegó cuando estaba en Nueva York, se me pasó porque esa semana fue como estar lejos de la realidad y de viaje y tal. Y cuando volví aquí y empecé a pensar un poco en lo que quería leer antes del final de año, me acordé de que había visto ese libro en el boletín de novedades. Así que lo compré en preventa y me llegó el mismo día que salió. Tengo muchísimas ganas de leer esta novela. Silvia Moreno García me parece maravillosa. Yo me quiero leer todo lo que escriba hasta su lista de la compra porque es una mujer versátil y genial. Ya está en lo mejor de este año con la novela que publicó un briel en verano, creo que fue como en mayo, que fue La noche era terciopelo, que me gustó muchísimo y os la he recomendado también un montón y tengo un montón de ganas de ponerme con este libro, que va a ser yo creo el siguiente o va a caer antes de que termine el año porque me da mucha curiosidad. Tiene vampiros y cosas así muy alejadas de los que hemos visto en sus otras dos novelas publicadas al español, traducidas al español. La siguiente pregunta es ¿qué tres libros quieras leer antes de que termine el año? Y aquí podría deciros no tres, 300.000. Pero es verdad que yo hace un par de semanas me hice una listita con algunas cosas que me gustaría leer antes de que terminara el año y la estoy cumpliendo. Ya por ejemplo me he leído La parábola de los talentos y me he leído también La hipótesis del amor y bueno, voy, quiero leer de esa lista y me gustaría no salirme de eso. Entonces tres libros que por ejemplo están en esa lista de los que hay son por un lado Loto Rojo, que es una novela que no había visto y que me la encontré por casualidad el otro día en una librería y que me pareció súper interesante. Está escrita por Clara Mendivil y está publicada por La esfera de los libros. Y os voy a decir un poco de qué va, ¿no? Bueno, siglo XIX, en Japón, una mujer consigue escaparse de un burdel y se convierte en la pirata más famosa de la historia de China y se pone al mando de la flota pirata más grande del mundo. O sea, yo ya con esa premisa ya me lo quiero leer. Aparte no es muy largo, tiene como unas 200 y pico páginas. Lo tenía fichadísimo, pero no quise comprarlo porque ya tenía muchos libros pendientes y justo está de oferta y ha salido de oferta este mes. Así que lo pillé en digital por tres eurillos. Y lo tengo ahí y ese va a caer sí o sí porque me llama mucho la atención. Otro que me gustaría leerme antes de que terminara el año es La larga marcha de Stephen King. Quiero leer un King antes de que termine el año y este no es muy larguito y me lo han recomendado mucho. Y otra novela que me gustaría leer es El dragón de su majestad de Naomi Novi. Y tengo toda esta trilogía que son El dragón de su majestad, El trono de Jade y La guerra de la pólvora. Tengo los tres, pero a ver, los tres no los voy a poder leer. Me gustaría empezar con este que es el primero evidentemente. La autora viene muy recomendada de canales de los que me fío muchísimo y como estoy este año así muy en el modo dragón, pues me apetece bastante y me gustaría que cayera antes de que terminara el año. La siguiente pregunta es si hay algún libro, si creo que pueda haber algún libro, que pueda leer y convertirse en el mejor libro del año. Mientras hay lectura hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, hace tres días me terminé la parábola de los talentos y le puse cinco estrellas y se va a lo mejor del año. ¿Que es posible que aparezca algún libro que se vaya a meter entre lo mejor del año? Pues sí, porque tengo ahí, por ejemplo, a Silvia Moreno García con muchas probabilidades de meterse entre lo mejor del año. ¿Que vaya a desbancar lo que ya hay? No, porque yo ya tengo muy claro en mi cabeza cuáles son los mejores libros que he leído este año. Entonces, ¿que se puede meter en ese grupo? Sí. ¿Que vaya a desbancar a los que hay? Pues no. Pero tengo altas expectativas con algunos de los libros que quiero leer de aquí a que termine 2022. Y la última pregunta es ¿Cómo llevas tu plan de lectores de cara al año que viene? Y como siempre, pues muy mal. Ya sabes que yo no me planifico, que yo no me pongo objetivos, que ya tengo suficiente carga con mi vida diaria, con mi trabajo y con los objetivos que me tengo que marcar allí como para ponerme objetivos en algo que es una diversión. Pero sí que es verdad que este año ha vagado muy a la deriva, más a la deriva que otros años. Y me gustaría corregir unas cosas de cara al año que viene, como por ejemplo intentar no dejarme llevar tanto por las novedades y leer un poco lo que tengo ahí, porque son libros que he comprado por algo y que me ha apetecido leer en algún momento por algo. Entonces sí que me gustaría que aunque el año que viene a la lista de pendientes vaya a subir un montón porque al final se te antojan cosas, sí que bajen los pendientes que ya estaban. Intentar quitarme por lo menos uno al mes, pero ya os digo, no me pongo ningún objetivo. Leer y fluir con la lectura y pasármelo bien con ella es lo único que tengo planificado para el 2023. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.